Para las peras al café necesitamos cuatro piezas de pera, cuatro cucharadas de azúcar moscavado, dos piezas de rama de canela, ocho piezas de clavo de olor, cuatro cucharadas de licor de café, una taza de grano de café molido, cuatro tazas de agua, una pieza de filtro de café. Para la decoración necesitamos 200 gramos de queso crema, cuatro cucharadas de cocoa en polvo y cuatro ramilletes de menta fresca. Para empezar a hacer la base de la salsa de café tengo agua hirviendo que voy a apartar y poniendo a un lado voy a mezclar con el café. Esto lo hago porque si el café hierve se quema y toma un gusto desagradable. Voy a mezclar solamente para que se pueda disolver con facilidad y voy a dejar tapado reposar durante 10 minutos. Mientras está en reposo el café, vamos a pelar las peras con ayuda de un pelador de papas y vamos a tener siempre a un lado ya preparada agua con jugo de limón para evitar que se oxiden. Enseguida voy a usar un descorazonador y voy a quitar la semilla. Esto lo hago yéndome en dirección recta hacia el fondo. Y teniendo la pera limpia de semilla, la sumergimos en agua y entonces esperamos el café para continuar. Para utilizar el café entonces voy a colarlo. Si tienen un grano de café muy grueso pueden utilizar un filtro y si no con un colador fino será suficiente y vamos a deshacernos del grano. En una cacerola todavía caliente voy a poner el café ya colado. Y aquí voy a poner una raja de canela, algunos clavos de olor, azúcar moscavada. Voy a poner también licor de café y vamos a dejar que las peras se cocinen ahí dentro hasta que estén suaves. Procuren seleccionar unas peras que estén verdes todavía. Y a fuego muy suave, cuando estén blandas, las vamos a retirar. Para acompañar este plato voy a utilizar queso doble crema, algún queso cremoso y suave de sabor. Y solamente con ayuda de las manos voy a desmenuzarlo para tener trozos disparejos que se vean además un poco naturales. Lo vamos a reservar y lo vamos a reservar y con esto estaremos listos para llevar a la mesa y servir. Para servir todavía calientes o tibias las peras vamos a poner una en el centro de un plato que sea un poco hondo. Y vamos a acompañar con un poco del café resultante de la cocción. Por supuesto vamos a ponerle queso. Un poco de cocoa en alguno de los lados. Y podemos terminar esto con un ramillete de menta fresca. Para así llevar a la mesa y servir.